Hola chicos, miren lo que tenemos aquí hoy, plastilina de la patrulla canina. Aprendamos colores y formas juntos. ¿Están listos? ¡Empecemos! Amarillo, naranja, rosa, rojo, verde, azul, morado, amarillo, vamos a desplegarlo, círculo, este es un círculo, círculo amarillo, naranja, ¡Gracias! Triángulo Esto es un triángulo Triángulo naranja Rosa Rosa Triángulo Corazón. Esto es un corazón. Corazón rosa. Rojo. Vez Circa. Corazón rosa. Corazón rosa. Corazón. Corazón rosa. Corazón rosa. Estrella Esta es una estrella Estrella roja Verde Cuadrado Cuadrado verde Azul Cuadrado verde Rectángulo Este es un rectángulo Rectángulo azul Morado Rectángulo 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 Sistema una estrella La estrella Esta es una estrella, estrella morada, una estrella pequeña. ¡Bien hecho! Gracias por aprender conmigo. ¡Suscríbete al canal!